Los familiares de presos políticos se muestran confiados en el Altísimo que pronto sus parientes saldrán de la cárcel. Es por eso que realizaron una mini-vigilia en los predios de Catedral de Managua. ¡Libertad para los presos políticos! ¡Viva Nicaragua! El principal clamor de los reos políticos es que haya una verdadera unidad en el pueblo que permita presionar a los gobernantes a que dejen en libertad a los detenidos. Pedimos por la liberación de todos ellos, que sean libres, que se acabe toda la maldad en esta tierra, que Nicaragua pronto sea libre, que en nuestros hogares vuelva a haber felicidad Padre Celestial. Tú sabes, tú conoces cada dolor, tú conoces cada sufrimiento. en cada hogar, Padre Celestial. Tú vives todo con nosotros y sé que estás de nuestro lado, Padre Jehová. Por eso te pedimos a ti, Padre Celestial, que nos ayudes y que nos des la fuerza, que tú eres el único que puedes todo, Padre. Que nos ayudes siempre, que nos dé siempre esa fortaleza con la que hemos estado haciendo. Debemos de seguir en esta lucha hasta que salga el último preso político de las cárceles de la dictadura. Aquí estamos el día de hoy expresando nuestro cariño, nuestro sentir, nuestra solidaridad para ellos que desde la cárcel resisten, desde la cárcel dicen que nos unamos, que seamos un solo bloque como hermanos, que pensemos en la nación, pero en la nación de Nicaragua. Que no pensemos en intereses personales, que pongamos todo nuestro amor como ellos lo han puesto. Han puesto su vida, han puesto su pellejo, han pasado los peligros más grandes que se pueda ver de un ser humano por amor a Nicaragua. Porque ellos están claros y están seguros de que Nicaragua volverán a ser libres. Marcos Medina, Noticias 12.